Bueno chicos, estoy aquí en War Thunder Esta vez estoy en una partida multijugador Estamos como aviones Y bueno, vamos a empezar esto Aquí está ya la batalla No sé qué tengo que hacer Bueno, soy piloto No sé ni tienes el sol Tenemos que destruir lo que vienen siendo Esos puntitos rojos que se ven en pantalla Ok, lo matamos Mucho de bien pro Ahí tenemos que ir ahora Esto valló verga Valló pura verga Me bate yo solo Pero tenemos más ganancias ¿Qué le comporta? Bueno Esperemos 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 Se supone que esto está basado en la segunda guerra mundial ¿No? Se supone Bueno, no estoy tocando ni el control Pero bueno Corre, corre Que te voy a cansar Se matas con el arma Casi me vuelve a matar ahí ¿Qué pedo? Me mató Me mató Voy a llorar Ok, cogemos al P 336A Que no sé si es más bueno o más malo No sé ni qué pedo Según lo que estoy viendo Creo que es más bueno Según No sé Creo que sí No sé Ok, o no sé Stay Todas las semanas Necesitamos Ingresos P Adiós Núñe Un esfuerzo más y la victoria será nuestra Me maté, me maté Me maté Me maté Así se hace chicos, vamos garando Me maté 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 Me maté